bienvenidos amigos nuevamente el día de hoy pues haremos una sopita de tortilla a nuestro estilo a nuestro estilo salvadoreña y tenemos las tortillas que vamos a utilizar como verán no son tortillas de tacos sino que son tortillas de maíz las estamos cortando en trocitos aquí tenemos lo que ocuparemos para para nuestra base también que son tomates chile cebolla y tenemos también cilantro también que ocuparemos unos ajos y pues también cebollita aquí tenemos la crema que utilizaremos y ocuparemos queso duro nosotros en esta ocasión ocuparemos queso duro blando y pues también coceremos pollo porque este día pues le vamos a agregar pollo aquí ponemos a cocer nuestro pollo con ajos y agregamos sal a nuestro gusto y pues lo ponemos a cocer y poder sacar el caldito tenemos más monte que vamos a agregar pues a nuestro caldo de pollo para que nos quede con más gusto miren hay apio hierbabuena perejil y cilantro amigos y tenemos los aguacates que vamos a utilizar también que por cierto son aguacates mexicanos le llaman acá entonces agregamos el monte pues a nuestro caldo día porque ya empezó a hervir y dejamos cocer esto por una media hora aproximadamente aquí tenemos el tomate ya en la lo pondré en una olla porque es demasiado tomate entonces yo lo pondré en una olla pero sin aceite entonces aquí como que se hace pues lo haremos así agregaremos sal y pues empezaremos a a cocerlo como el tomate bien jugosito pues rápido va a despedir jugo esto entonces no hay necesidad de agregarle aceite lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer también este miren pues aquí ya está cociéndose el tomate miren agregamos un poquito de orégano en esta ocasión yo agregaré un poquito de orégano para que ese caldito de pollo con tomate pues nos quede riquísimo nos quede riquísimo este para más recetitas se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificación si les gustó el vídeo pues me le dejan un like y pues ustedes pueden compartir el vídeo con quienes ustedes deseen muchísimas gracias por todo el apoyo se los agradezco mucho aquí estamos pues un día más nuevamente preparando algo de comidita aquí están ya nuestro pollo miren ya lo sacamos y pues tenemos aparte nuestro caldito aquí tenemos la tortilla ya cortadita como le dije miren es gruesa miren entonces nosotros lo hemos hecho en cuadritos aquí tenemos el queso duro blando ya que rayamos para utilizarlo porque todos estos complementos ya he hecho el caldito pues sólo lo vamos a agregar vamos a incorporar todos aquí está nuestro caldo miren por cierto yo no le he quitado ahorita la grasa entonces lo que haré lo revolveré con el tomate que tengo como ven ustedes acá lo todo lo revolveré y pues esto lo dejaré enfriar lo dejaré enfriar y posteriormente lo que vamos a hacer es pues al licuarlo aquí estamos licuando lo ya miren observo pues todo lo que teníamos el caldo de pollo con el monte el tomate chile cebolla que pues hicimos como asado lo estamos licuando y lo vamos a poner en este recipiente ya licuadito yo en esta ocasión lo haré así porque de esta manera pues me gusta a mí generalmente pues he visto que lo cuelan ahí puede ser al gusto de ustedes pero en esta ocasión pues no lo colaré aquí tenemos ya nuestro pollo también deshiladito que vamos a ir incorporando ustedes también lo pueden sofreír pero yo en esta ocasión no lo sofreiré y aquí tengo ya la cacerola con el aceite para empezar a freír mis tortillas miren de esta manera pues iremos friendo nuestras tortillas tengan mucho cuidado porque cuando pues agregamos las tortillas de que no nos vaya a quemar el aceite pues siempre chispea siempre salpica las tortillas pues ustedes van a ir viendo como las quieren de doraditas aquí tenemos ya miren ya se está cociendo nuestro caldito con tomate miren qué rico se ve eso y pues lo que haré como ya está para que ya casi esté pues lo que agregaré es cilantro como observaron acá esto está quedando delicioso amigos ustedes no pueden sentir el aroma pero yo sí y pero sí está quedando riquísimo huele rico miren aquí está nuestra tortillita miren nosotros la freiremos de esta manera como les dije no estoy ocupando tortilla de taco como generalmente se ocupa pero esta sirve también igual aquí tenemos todo lo que vamos a incorporar ya nuestra sopa miren todo miren la crema el pollo el aguacate y pues procederemos a prepararla agregamos la tortilla al caldo como pueden ver aquí agregamos la tortillita le agregamos pollo también agregamos pollito pues a nuestro gusto también como ya les decía el pollo pues ustedes si quieren lo pueden dorar y si no no agregamos el quesito como observan aquí agregamos pues nuestras rodajitas de aguacate ustedes las pueden hacer este más picaditas más cortaditas en trozos pequeños agregamos aceite a este perdón crema agregamos crema y pues agregamos cilantro como último paso miren esto ha quedado riquísimo riquísimo amigos y fácil de preparar la verdad es que yo nunca antes había preparado esto y pues lo veía bastante difícil pero como pudieron observar es bastante fácil y pues la verdad no tiene un costo elevado para prepararlo nos vemos en el próximo vídeo